los materiales que vamos a estar utilizando para hacer esta orilla de dos vueltas para servilletas a crochet va a ser una aguja 1.0 milímetros de la marca tulip y los 100% de algodón y un mantelito si desean aprender a abordar estos corazones aquí encima en las tarjetas y en el primer comentario pueden encontrar el vídeo tutorial donde enseñó a abordar estos corazones comenzamos amarrando el hilo aquí antes de llegar a la esquina introducimos la aguja por el mismo lugar y enlazamos el hilo lo pasamos hacia arriba y pasamos la aguja por detrás de ese hilo y así nos queda bien amarrado el hilo para que no se deshaga el tejido ahora vamos a hacer dos puntos bajos deslizados uno al lado del otro así ahora hacemos 1 2 3 4 5 6 7 cadenas vamos a trabajar ahora en el lado del del mantelito vamos a venir aquí a este mismo lugar donde hicimos el último punto y vamos a hacer un punto bajo deslizado así y repetimos nuevamente dos puntos uno al lado del otro en total serían tres puntos bajos deslizados aquí en la tela si desean seguir aprendiendo a tejer más orillas a crochet los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder las novedades todas las semanas ahora vamos a hacer seis cadenas 2 3 4 5 y 6 vamos a dejar un espacio no puede ser recto así deben de dejar dejar lo que que están que estas cadenitas hagan así un arquito no puede estar muy recta esas cadenas y vamos a venir aquí a la tela y repetimos nuevamente los tres puntos bajos deslizados uno al lado del otro esta orilla la pueden hacer con cualquier tela yo estoy utilizando la tela aida o etamine como algunos la conocen porque borde estos corazones ahora repetimos nuevamente seis cadenas dejamos un espacio y en la tela repetimos los tres puntos bajos deslizados uno al lado del otro así repetimos nuevamente seis cadenas bueno y eso es lo que vamos a hacer por toda la vuelta y en las esquinas hacemos de esta misma forma pero vamos a hacer siete cadenas siete cadenas en las esquinas y seis en los laterales yo espero que ahí no queden dudas porque repetir la misma secuencia por toda la vuelta hasta llegar aquí yo voy a hacer una pausa y ya regreso bueno ya estamos aquí para cerrar la primera vuelta vamos a hacer seis cadenas venimos aquí donde iniciamos y cerramos con un punto deslizado ahora caminamos para posicionarnos aquí en el en el segundo punto caminamos con un punto deslizado así ahora vamos a venir aquí a estas cadenitas de aquí y dentro de esas cadenitas vamos a hacer 12 puntos altos 1 vamos a ir haciendo puntos altos hasta llegar a tener 2 así y 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 12 puntos altos ahora vamos a venir aquí al segundo punto sería el punto del medio y vamos a hacer un punto bajo así ahora vamos a venir a estas seis cadenitas y dentro vamos a hacer 10 puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 arreglamos un poquito los puntos y venimos aquí al punto este del medio que sería el segundo y prendemos con un punto bajo así ahora repetimos nuevamente en estas seis cadenas que están aquí vamos a hacer 10 puntos altos 10 Gracias. Arreglamos un poco los puntos para que queden bien distribuidos y prendemos con un punto bajo aquí en el medio, en el segundo punto. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Aquí en las esquinas hacemos 12 puntos altos y en los laterales hacemos 10. Y un punto bajo en este segundo punto de aquí. Yo espero que ahí no queden dudas porque es solo repetir la misma secuencia por toda la vuelta. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Bueno, ya estoy aquí para cerrar la vuelta. Hicimos los últimos 10 puntos altos en el arco de las 6 cadenas y ahora vamos a cerrar donde iniciamos con un punto deslizado. Y ahora es solo cortar y rematar este pedacito de hilo. Y así nos quedó nuestro mantelito. Miren qué bonito queda. Y es súper fácil de hacer esta puntilla. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar su like. Un beso y hasta la próxima. Chao.